es que transamanduchis game yo soy dracón y vamos a darle a esto de las bajas dobles o triples de gears 5 aquí está el primero y queremos darles esta que lleva uno pero nunca está de más dos no me lo contaron pero pues me llevo el doble par que lo pueden ver si es que no lo han ubicado en la parte inferior derecha de su pantalla aparecen las bajas ahí vamos uno me ha visto al otro y doble para y lo pueden ver debajo a la derecha aquí está el líder el hombre del saco y matamos también a otro y ya no puede llevarme a esto pero pues ahí están los dobles pares para todos ustedes que me encantan me encantan la venganza express cuando un tipo siente que puede conmigo ahí está el doble par una vez más y bueno pues aprovecho está para saludar a toda la banda que nos hace el favor de acompañarnos y pues que están con nosotros como la el y el barrer al líder miren más me lo tope de camino dije pues me lo chuto papá ya que estás aquí y bueno pues todos más como el spoke y daimon el alex king aquí en más este déjeme acordar con la mister papu al muy castro y casa muy a toda esa banda que nos hace el favor de seguirnos vernos se me van los nombres hoy trato de acordarme que me van los nombres alex primes y a todos los demás que nos ven mister papu se lo mencioné y bueno que se me van los nombres porque son luego un montón pero pues a todos los que nos ven nos hacen el favor de darnos el like gracias a christopher que nos dan también like y hacen el favor de ver estos vídeos pues bueno aquí matando a estos enemigos que creo que no estoy grabando a no si estoy grabando me he espantado pero bueno vamos a seguir dándole a esto que es el gears y matando a estos enemigos se ponen complicados y bueno pues la verdad es que el competitivo en gear 5 estado está bueno y bueno pues yo no me arrajo ahí vamos echándole ganas poco a poco me eliminó este ya no pude pero bueno muerte del más allá me llevé a los dos no creo que la una vida por dos vale aquí siendo líder lo dice nadie es que eres líder y no matas ahí está mató uno y mató de atrás también aunque aventaron granada y ya no me pude escapar ya me echado un montón no pude escaparme ahí pero pues ni modo ahí vamos a vengarnos porque iban por nuestro líder este güey que no sabe ni cómo aventar las granadas el otro que me había dado un escopetazo ya me tenía para matarme empezaban con su valor sin miel ni yo pero ahí está al final terminamos triunfantes ahí en el menú dos tipos que quieren llegar a nuestro líder en este mapa buenísimo no me gustaba fíjate este mapa no me gustaba que se llama canales a mucha banda le gustó y de ahí decidí pues dedicarle más emoción ahí está un trío mortal para todos ustedes no tiene que ahí está no falta de respeto no me va a salir el trío mortal ahí está el trío mortal como no y pues bueno ya también aquí cazando este güero a esta mierda grave error creo que se me hubiera quedado ahí me hubiera matado en otro doble par para todos ustedes y bueno pues ya abren más adelante ya tenemos el pócar tenemos ya pócar de hecho hay una partida en que eliminé todo el equipo espero la vean puedan ver más adelante en el sino de los siguientes vídeos y bueno pues aquí todos me das echándome doble par y que creen trío mortal así es así es eliminando tres enemigos pues quiere decir bastante bastante bien de las partidas y que jugamos aquí eliminando al líder y este güey otro doble par para tratar de ganar las partidas y en este en este mapa que es bonito 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 es uno de mis favoritos que es el camino de sangre viene uno y viene dos y ahí está otro doble par ya no puede con el tercero aquí no se aturden con esas sonadas de destellos pero pues eliminando su líder que no le daba ahí se le di y ese también que venía a hacer la defensa y otro doble par que lo pueden ver abajo en la derecha y aquí con mi arma favorita que es el boomer yo no sé de que venían dos por esa la primera sangre first block y doble par qué bonito qué bonito y ya escuchaba los pasos del lado derecho ahí está bien de poder que lo eliminó a no lord triturador y ese con su flamer pues bueno si se van a poner en ese plan los más toqueó bueno ahí está otro doble par para todos ustedes y con boomer lanzando hasta el líder con un doble par ya no puede eliminar el otro diablos ahí está ahí está uno más como ven aquí en este punto muerto ahí está doble par no bueno no recuerdo si es doble para este pero bueno aquí ahí está el mando ojalá viene para acá venían para acá y dije me llevo a su líder pues ni modo perdíamos pero bueno en estas circunstancias lo que se lleve es bueno de las partidas todavía tenemos aquí en doble para bueno en esto que es distrito aquí es el monitor no menos no recuerdo bien si es punto negro me quiso matar con granadas y lo maté con boomer y otro también aunque me voy pero lo eliminé como muerte desde el más allá y bueno así es este juego de gears muy cruel pero muy bueno y la verdad es que ya espero tener los vídeos cortos como surgió estos cortos como surgieron doble par ahí está como surgieron con el juego de battlefield battlefield 4 espero que surjan así como surgieron estos vídeos cortos con battlefield 20 42 y poderles mostrárselos ahí está patada y doble par más otra vez para ganar la partida ahí está este cuate eliminado ahí está ya con voces de la partida claro que sí poco a poco iremos haciéndolo porque luego se nos patina el tren y no sabemos cómo hacerlo ahí está ya vieron ahí fue celebrando porque ya maté a 4 y vamos por el quinto vieron cómo celebre porque me había eliminado el equipo completo en esta partida y lo pueden escuchar como emocionó por matar a su líder ya nuestra partida lo veo y dormido y dije este es mío y otro más doble par y bueno hay otro más estamos eliminando toma 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 en este y todo mal también doble par las que es buenas partidas es un juego así es divertido me he tenido ahí me encanta aunque luego si es muy tóxico el juego eso no es que me queda claro pero ahí está encontrando su líder que se estaba escondiendo se hubiera saltado mejor pero yo me voy yo me voy recuerden suscribirse darle que activar la campanita de notificaciones para jugar más y nos vemos en otro juego de estos entonces a la próxima papay y y y y y